el gobernador del estado hace votos porque la universidad michoacana se mantenga trabajando se deben de poner de acuerdo dice pero la universidad no puede seguir así debe de existir un acuerdo entre los sindicatos la rectoría entre todos los involucrados pero la universidad es urgente que cambie voy a esperar porque el primer punto es que la universidad se mantenga trabajando en armonía sin mayores sobresaltos yo tengo la confianza de que se van a poner de acuerdo porque es para bien de la universidad la universidad no puede mantenerse así indefinidamente con dificultades de carácter financiero que cada cierre de año este haya complicaciones y demás cuando se puede a tiempo ya prever esto es natural que haya debate que haya diferencias pero que al final todos pensarán en la universidad por encima de cualquier interés de la universidad pues invitarlos a que sigan dialogando y sigan trabajando para que encuentren las mejores soluciones a la universidad que todos queremos y todas las necesidades con más las comidas las Gracias por ver el video.